Para quienes conocemos de la historia de Piura, sabemos que los medios de comunicación han jugado una labor muy importante. Por eso hoy tenemos el honor de representarles a la primera locutora de televisión o la primera presentadora de canales de televisión aquí en Piura, Nelly Parra. Nelly Parra tiene una gran trayectoria y la vamos a conocer a través de esta noticia interesante que hemos hecho. Pero también los invitamos porque ella además es una gran artista y en noviembre se presenta acá con un espectáculo musical increíble. Vamos a conocerla y a que las nuevas generaciones sepan quién es Nelly Parra y la historia de los medios de comunicación en esta región. ¡Vamos! Con motivo del cuarto festival de Marinera y Tondero organizado por el Club Grau de nuestra ciudad, está invitado una gran personalidad como es Mario Vargas Llosa, que en estos momentos me acompaña. Señor Mario Vargas Llosa, usted ha recibido un homenaje muy especial por parte del Club Grau de Piura. Hola gente, ¿cómo están? Soy César Lee y ahora estamos con una gran invitada, Nelly Parra. A los que nos gusta la comunicación somos personas que seguimos, hemos seguido su carrera, pues ella fue la primera locutora o narradora de noticias aquí en América Televisión. Y justo aparte, ella tiene una voz increíble, es una cantante, una intérprete muy conocida aquí en el norte y sobre todo también es una artista en todos los ámbitos. También ha sido educadora y ahora está con nosotros aquí en Piura, así que hay que aprovecharla. Así es César, muchas gracias. Nelly, qué gusto. Muchas gracias por tus palabras muy generosas, yo creo que sí, se ha dicho, se ha hecho, Nelly Parra ha hecho un recorrido muy lindo, muy lindo desde muy joven, desde muy joven y todo gracias, gracias a Dios. Yo tengo que agradecer a Dios, agradecer a la vida por todo lo que me ha dado. Yo leí que tú ganaste, o sea, que tú ganaste muy joven en la televisión, tenías no sé qué edad, 16, 17 años y fue a través de un concurso que ganaste, pero antes no había casting, no era una especie de concurso. Efectivamente, eso sucedió en el año 72 que fue el casting o el concurso y en el 73 yo ya empezaba a trabajar. O sea, el 72 era una época muy convulsionada en Perú, estaba el gobierno militar, Juan Velasco Alvarado, estamos transiciones, luego llegó Bermúdez, luego llegó Terry, el aún de Terry. O sea, eran esas épocas... Era la época militar, era la época militar. Fue el Perú en esa época y cómo fue tu experiencia como locutor. Mira, yo estaba muy joven y creo que yo soñaba mucho porque en el colegio soñaba con ser artista, soñaba con estar en televisión y no sé, Dios me lo puso. Digo yo que fue providencial porque llego a la televisión porque el señor Álvarez Elías, Oscar, que ahora es un productor, era productor de televisión y trabajaba en Canal 2. En ese tiempo no se llamaba América, sino compañía peruana de radiodifusión, Canal 2 de Piura. Entonces me buscó, me fue a buscar a mi casa y me dijo, señorita, he escuchado su canción que ha participado en un festival interescolar y me gusta, quisiera que cante en mi programa Álbum Familiar. Y voy a la televisión a esperar al señor Álvarez y me encuentro con una decena de chicas y entre ellas compañeras del colegio que habíamos salido recién, pues yo soy promoción 72. Entonces me decían, Nelly, ¿vienes al concurso? ¿A qué concurso? Al concurso de locutores, quieren una locutora, quieren una locutora comercial y una narradora de noticias. O sea, el tema era narradora de noticias y locutora comercial. Así es, yo me iba, yo me iba a cantar, pero jamás se me... cuando me muestran el periódico y efectivamente en el diario decía, se necesita locutora, de buena preferencia, de voz microfónica, pero un puesto de locutora comercial y narradora de noticias. Yo le dije a mi mamá, le digo, mamá, fíjate que hay esto, yo no lo he visto, pero ya las chicas habían estado pasando desde una hora antes. Me presenté, dije, no, esta es mi oportunidad, mamá, yo quisiera. Y me presento casi una de las últimas. Terminó el concurso y de repente a los 10 minutos llega un señor alto, don Juan Panizo Mariati, y en ese tiempo era el administrador de Canal 2. Y don Juan Panizo dijo, agradeció a todas las chicas, bueno, chicas, ha terminado el concurso y solamente queda una. Y la señorita que queda es la señorita Nelly Parra. Yo la miré a mi mamá y entonces yo le dije, señor, yo venía a cantar, que no quiere el trabajo, me dijo, se sorprendió. Sí, le dije, pero qué alegría me da porque yo venía a cantar y mire que me ganó el puesto. La cuestión es que yo comencé a trabajar el 1 de marzo del año 73 como narradora de noticias. El Fernando Hiciero fue Enfoque, el que hice se llamaba Enfoque. Y en octubre que entra Juan Silva Vidaurre, nace Hechos el Pulso de la Noticia. Entonces comienzo a trabajar narrando noticias y en cabina presentando los programas, toda la programación que tenía. Claro, y en esa época la televisión era como el único medio pasivo que había, o sea, te volviste famosísima. No había nada grabado, era en persona. Yo recibía cada semana delegaciones de Suyana, de Talara, de Paita, porque nos veían en todo Piura, a que les firmara autógrafos porque querían conocer a la señorita que salía en televisión. Era bonito, era bonito y nunca se me subieron los humos. Yo era muy sencilla. Quizá ese es el éxito de las cosas, ¿no? He tenido tanta fama que después tú te das cuenta que cuando ya no estás ahí, ¿cómo sabes, conoces a los verdaderos amigos? ¿Cómo era Piura en los años 72, 73, más o menos? ¿Cómo era en infraestructura y cómo era socialmente la ciudad? Piura era chico realmente, era pequeño. Y la gente nos conocía muy mucho. Y tal es así que cuando yo entré a ese mundo de la comunicación, pues era tan famosa que yo iba a un restaurante y no me querían cobrar. Está Nelly Parra ahí, el administrador daba la orden, no se le cobra. Iba a comprar una tela, me miraban, era Nelly Parra. ¿Por qué? Porque la televisión era una fuerza. Claro. Era tremendamente... ¿Quién más estaba en esa época contigo en televisión, más o menos? ¿Quién más salió? ¿Quién más estaba? Julio Julián Pereira, ya falleció. Saúl Pizarro, eran los locutores que salíamos juntos. Estaba el señor Renan Estrada Távara, también que fue director del diario Correo. Después estuvo Juan Silva Vidaurre, pues que es limeño y es periodista que hasta ahora está. Él estuvo muchos años ahí. Cuando salió Juan Silva, entra Rolando Rodríguez, que también tuvo una época ahí en televisión. Primero fue periodista, estuvo en el departamento de prensa y después le dieron la administración de Canal 2 de televisión. Entonces pasaron mucha gente, muchas. Juan Panizo fue un caballero. Antes de Panizo yo conocí a Curonisi, pues Curonisi era un... Aparte de ser administrador, también hacía teatro, hacía... Estamos escuchando la historia de los medios de comunicación acá en Piura. Estaba Juan Amigueti, que hacía su programa, dele con el pie a la lata y gánese la plata. Era un set de tele, el Piura tenía un set que no lo tenía nadie. Y era en vivo, ¿no? En vivo y en directo. Si salían las cosas mal, salían mal. Como una vez estaba cantando Johnny McLean, pero esto es medio vulgarón, porque Johnny McLean cantaba. Entonces le decían, camote, camote, no sé quién le gritaba al muchacho este. Y él estaba tan nervioso que dijo, ya te vi, conchet. O sea, era una época de televisión en vivo, blanco y negro, de periódicos impresos también al inotipo. ¿Qué medios había en esa época en Piura? Aparte de América, que era radiofusión peruana. ¿Qué otros medios había? El otro medio, pues, era el Canal 7, el canal peruano. Después otro que se escuchaba era Panamericana Televisión. Y así empezaba a sonar recién. Los demás no había. ¿Impresos qué había? Uy, bueno, los periódicos, el tiempo, lógicamente, tiene más de 100 años. Correo creo que también ya estaba. ¿La industria? La industria, la industria. O sea, esos eran medios de comunicación fuertes. ¿Cuántos años estuviste en América? Estuve casi 18 años. Y en global estuve como 5 años. Estuve en la trayectoria educativa. Ah, también tienes un colegio, ¿verdad? Yo estaba en televisión y yo le dije a don Juan Silva, Don Juan Silva, esto se acaba. Fíjate, pensar en ese momento tenía 22 años. O sea, eras bien proyectada. Pero muy proyectada. Yo le dije, esto se acaba. Me dijo, ¿y qué pasa? Yo abro el turno a las 11 de la mañana, cámbienme el turno. Cámbienme el turno a las 3 de la tarde porque voy a postular a la Escuela Superior de Mujeres, porque en ese tiempo no había Facultad de Educación, Sagrado Corazón de Jesús. Que éramos normalistas con nivel de rango de licenciadas y estábamos regentadas por las Dominicas del Santísimo Rosario. Madres que estuvieron en el Colegio Fátima y en el Colegio Santa María y en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús donde funcionaba la Escuela Normal Superior. O sea, en el colegio que está acá, en... En el Sagrado Corazón, ahí funcionaba la Escuela Normal Superior. ¿Y qué año terminaste educación? Es el año 79, terminé, terminé. Y me fui, me puse, el 80 me llamó la señora Yolanda Sarmiento de Constantini, que era directora del Hans Christian Andersen. Sabía que yo había sido egresada, me dice, vente a trabajar. Me fui y trabajé casi dos años con ella. Ahí trabajé con Mariela Briseño de Caminati, ella tenía el aula de chiquitos, yo tenía el aula de cuatro. Pero cuando yo vi ese colegio, me enamoré. Y yo le dije a Yolanda, Yolanda, yo voy a poner mi colegio. ¿Cómo, Nelly? No se pudo entender por ahí, se vio que como que yo estaba... No, nunca, nunca le dije a los alumnos, a tanta gente que conocí, yo voy a poner colegio. Calladita. Puse mi colegio, lo puse acá en Santa Isabel y le puse Barcia Bonifati, Victoria Barcia. Porque en ese tiempo yo quería ponerle Emilia, porque Emilia estaba vigente, Emilia recibía las... Pero la ley prohibía ponerle nombres de personas vivas. Exactamente, no había forma. Entonces, puse Victoria Barcia, que fue la primera directora, hermana de Emilia. Pusieron un colegio en Iquitos, y después de Iquitos dijeron, no, vamos a Lima, vamos a luchar para que nos den una resolución y nos den un local para formar el primer jardín de infancia del Perú. Así fueron, llegaron cuando estaba Leguía, y justamente en el momento que lo derroca Sánchez Cerro, ellas llegan al despacho de Sánchez Cerro. Entonces ella comienza a hablarle lo que quería a Sánchez Cerro. Si hubieran mujeres como usted, el Perú cambiaría, le dijeron, porque las vieron tan empeñosas, tan empeñosa ella en decirle que la educación inicial era fundamental, era tan importante que tenían los gobiernos que darle la importancia a ese primer peldaño. Qué bonito, y bueno, entonces tú pusiste el jardín de infancia, ¿cuánto tiempo duró ese jardín? 18 años, ¿y por qué? ¿Por qué 18 años quedó el colegio? Porque el ingeniero Gilbeck me llama a su gestión, me dice, miren él, y sabemos, Pancho Gilbeck, sabemos de su, quiero que usted entre como mi regidora. Ese fue el año 98, le hice caso, y me quedé ahí. Es tu carrera en la vía pública. Y comenzó el año 99 mi carrera pública, como jefa de imagen de la municipalidad con el gobierno de don Francisco Gilbeck. Entonces me cambia, me cambia ahí, me manda a educación, y me voy como asesora técnico-pedagógica de los proneís municipales. Ahí me desarrollaba como maestra en mi profesión, y dejamos. Pero después vuelve otro gerente, Deli Parra, se viene a imagen, me vuelven a poner a imagen. Transcurre un tiempo, y al final salgo de esa gestión, pero don Eduardo Cáceres me llama a su gestión y me dice, usted se viene a trabajar conmigo. Haciendo un resumen, o sea, primero has estado, entraste, dejó muy niña, que eras un artista ya en potencia, entraste a la televisión, te descubrieron. De la televisión has pasado, dijiste, tengo que estudiar, y seguías en la televisión paralelamente. Pusiste tu colegio y seguías en la televisión, luego ya saliste de todo esto y te pasaste al área pública, como funcionaria pública. Claro, pero también yo quiero que la gente sepa tu lado artístico, que es el que a mí me gusta mucho, y quiero que todo el mundo te conozca. Sí, la parte artística la dejaba un poco de lado, porque no la podía desarrollar mucho, pero sí, pero la música con los chicos sí. El Barça Bonifati era un jardín musical, yo iniciaba mi trabajo cantando con los niños, haciendo música. ¿Qué pasa? Cuando Arturo Hernández tenía la orquesta del colegio, Arturo Hernández me dice, oiga, esa señorita que venga acá, y el escuchado cantar, me dice, canta bonito, siéntese aquí, quiero que vea esto. Entonces me vio en la orquesta y me dijo, coge el violín, me dijo, te enseño música, me vas a tener que aprender a leer música y coges el violín. Y yo, el violín, pero era un instrumento acaso difícil. El violín no tiene trastes como la guitarra, tú colocas los dedos en los trastes y te sale la nota, el do, el re, el fa. Pero el violín no tiene trastes, el violín tú tienes que leer música y tienes que saber tener buen oído para poder coger el violín. Así que hice mi reto, me sentó y toqué el violín, seis años con el arbolín. ¿Por qué? Porque en tercer año y medio me chimbolean y salgo jalada y repito el tercer año, ¿por qué? Estaba en orquesta, estaba en el coro, estaba en el básquet, estaba en el voley, era jugadora de los equipos porque era alta, entonces me ponían ahí y así haré todo, me chimbolearon. Me chimbolearon, qué bonita palabra que no escuchaba hace mucho tiempo, ese es el piurano antiguo ese lenguaje. Dime ya, ¿y de ahí? Había pagado, le había dado una parte para el violín y cuando me jalaron de año mi papá dijo fuera violín. Y así fue tan tajante que me cortó y Arturo Hernández estaba muy contento porque ya había aprendido, tuve a Calixto Pozo, a gente que sabía y me enseñaron a tocar el violín. ¿Cuál fue tu primera presentación de música, o sea, en vivo? Después de eso yo dije, bueno, voy a hacer música, hice un concierto inolvidable, traje a Coco Belleván, siempre me acompañó Coco, descansa en paz porque ya no está. Él venía a mis conciertos, me acompañó y lo hice en un teatro, en el Teatro Municipal de Piro, cuando estaba el teatro todavía en las condiciones. Después hice otro concierto en homenaje a Lalo García, también con un grupo de buenos músicos, al frente de Raúl Lozada, cantamos a... Raúl Lozada, uy. Lozada, qué guitarra. Arturo Hernández, Raúl Lozada, pura eminencia musical, qué bonito, qué bonito. Después hicimos lo de Chabuca Granda, estajimos a Chabuca. Yo te conozco por eso, porque interpretas bien a Chabuca. Con Elvira Castro de Quirós, con... Elvirita, un saludo para Elvira, está escuchándonos. Con Miguel Cixia, también que nos apoyó en todo momento económicamente para sacar al concierto. El Club Leones vio el concierto y le gustó y nos compró todo el concierto para beneficio de su gente, le dimos. Nos pagó a los artistas y pudimos hacer el concierto de... Y de ahí te diste cuenta que la música era algo muy bonito, que podías tenerlo como alternativa en cuanto a trabajo y a disfrute de lo que te gusta hacer, ¿no? Quiero seguir cantando la música de Chabuca. Chabuca es una de las mejores compositoras peruanas. Que le canta la vida, que le canta la tierra, que le canta las cosas. ¿No has pensado en hacer otro concierto en Piura acá? Ese concierto va a ser el día 20 de noviembre. El 20 de noviembre, chicos, ¿están avisados? El 20 de noviembre Nelly Parra todavía tiene que transmitir algo más a Piura. ¿Y va a ser homenaje a...? Es un trabajo por mis 50 años quizás, son muchos más, pero quiero redondear a 50 años de vida artística. Porque hay que mismo, también nosotros tenemos que valorarnos y tenemos que felicitarnos. La vida es un regalo, mi querido amigo. La vida es un regalo y hay que celebrarlo siempre. Y yo lo celebro haciendo música. Mis temas son muy escogidos. No escojo cualquier tema. Hay temas de Chabuca que voy a interpretar porque me encanta Chabuca. Y uno de ellos es el... No sé si sabes el Bello Durmente. Te amo, Perú, y recorriera toda la gama de verdes que te adornan y el griso verde o manto de tu costa que al subir por los cerros en colores se torna. Ese es un tema de Chabuca que es que habla del Perú, del amor a la patria. Ojalá que todos podamos ir a ese concierto. Yo desde acá los invito, por favor, cada presentación que tiene Nelly y hay que apoyar al talento piurano, al talento peruano, al talento de nuestro país. Entonces yo quiero verlos ese día en el Teatro de la Universidad Manuel Moncloy Ferreira para disfrutar de este espectáculo. Los artistas creo que debemos ser reconocidos y el aplauso y el cariño es lo más grande que podemos recibir. Te agradezco mucho César como comunicador por hacer esa transmisión y porque esperemos que este 20 de noviembre estemos todos juntos en una comunión con esta artista piurana Nelly Parra que quiere entregarle algo más a Piura a través de sus canciones, a través de su música y a través de su cariño y su amor hacia la tierra que la vio nacer. Ya saben, en conversaciones de Boulevard siempre estamos tratando de poner en palestra, en vitrina a las personas de Piura, que aman a Piura y que pueden ayudarnos a que Piura sea reconocida en el mundo entero. Gracias Nelly por estar con nosotros. Muchas gracias César.